Cuando el huracán María, obra pública, se vino con la teoría y la huachapita de que había algunos que estaban en avenidas que eran municipales, nosotros les demostramos a ellos que ellos fueron los que los instalaron, que muchos de esos lugares es una interción cohesión como bien usted dice, entre una carretera estatal y una avenida municipal. En cuanto a los semáforos, volviendo a los semáforos, yo lo que estoy esperando es que ellos acaben de instalarlo y desde adelante nosotros nos encargaremos de darle el mantenimiento correspondiente. Y eso incluye, dice que por ejemplo los dos de la avenida Betances son de la autoridad de carreteras pero una vez carretera lo instale, el municipio asume entonces su administración. Nosotros vamos a asumir la administración, el control y en adelante cada vez que se vayan lo repararemos nosotros, así como el de la avenida Laurel. Pero no así en la 872 porque es de ellos, es una carretera estatal, de hecho el semáforo está en la carretera estatal, igual que en la Puerto Rico 168, igual que en la que está en Río Plantation, igual que el que está en la 830, son de ellos. Los semáforos que ya han ido, que han ido a Río Donde Payamón ha sido a base de mucha presión. Nosotros lo habíamos sometido, un M.O.U. y estuvo un tiempo en el que está en la en el lado de la alcaldía, y una vez que FEMA apruebe, nosotros trabajamos, una vez estén reparados, se los devolvemos estos al municipio y le decimos, mira municipio, aquí está. Thank you. Why are we doing here? Why are we doing here? esos semáforos nosotros tampoco hemos identificado que hayamos puesto nosotros hay unos que son en vías municipales típicamente el departamento no instala excepto que sean dos vías estatales o una estatal y una municipal pero cuando son dos vías municipales el departamento no instala eso fue el planteamiento el alcalde también dice que no los instaló el municipio a lo que hemos podido llegar que posiblemente fue que se les pidió algún desarrollador en algún momento cuando iban a hacer un desarrollo se hace un estudio de tránsito y se le pide que tienen que instalar semáforos un recorrido que tuve la semana pasada por ejemplo hay una intersección en donde sacaron un semáforo se dañó con el huracán bueno esa intersección de hecho las dos carreteras son estatales que es la la 167 con la la carretera que cruza donde está army store de bayamón que ambas son estatales que ahí el semáforo se dañó y un tiempo después lo sacaron entonces yo hablé con comerciantes del área y me dicen que pues cuando usualmente hay clases en la escuela gustinstal hay mucho flujo platonal que también hay muchas personas de la tercera edad en un caso como ese como desde semáforos como es en el bayamón pueblo también el de la calle comerío con la tomasa losada que también lo tumbaron que ese en esos casos todos esos casos los tiene el gobierno estatal nosotros lo escribimos entre ambos nosotros hacemos el acuerdo y con eso es que yo pudiera fe más claro yo no puedo ir de verla a los contratos a decir mira yo también voy a reparar esto porque ellos saben que no es mío es de jurisdicción municipal porque está en unas vías municipales y lo que esté dañado en las vías municipales pues le toca al municipio y y Gracias por ver el video.